El secretario general de la OEA, Luis Almagro, realizó en Managua por lo menos seis encuentros bilaterales antes de reunirse con el presidente Ortega el viernes al mediodía. Se reunió primero con las cámaras empresariales, con los obispos de la Iglesia Católica y con pastores evangélicos. Convocó a un mismo encuentro a representantes de todo el espectro político, desde la oposición ilegalizada hasta los partidos zancudos, mientras que se reunió por separado con el FSLN y altos funcionarios del gobierno. Almagro también se reunió con líderes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos el movimiento campesino anticanal, es decir, habló con muchos de los sectores que hasta ahora nunca han podido tener un diálogo con el gobierno de Nicaragua que los ha rechazado y reprimido. Y al final de estas conversaciones, se reunió con Ortega en su única declaración pública. Almagro fue muy cuidadoso al seleccionar sus palabras y aunque no mencionó la democracia ni citó la Carta Democrática, dijo que la OEA tendrá un papel constructivo para ayudar a ajustar algunos temas que tienen que ver con el funcionamiento del sistema político. Mientras que el comandante Ortega que hace unos meses exigía la destitución de Almagro como secretario de la OEA y calificaba a los observadores internacionales independientes como sinvergüenzas, ahora lo invitó a la OEA a acompañar las elecciones municipales de 2017. En los corridos de este diálogo político se respira un ambiente de optimismo moderado, pero los resultados sólo se conocerán el 20 de enero, ya sea a través de un acuerdo entre el gobierno y la OEA o con informes separados que reflejarían el incumplimiento de la Carta Democrática. Y para conocer los entretelones de estas conversaciones y los escenarios que se barajan en el diálogo con la OEA y la dinámica de la oposición, están con nosotros tres invitados que participaron en estas conversaciones, los políticos del Frente Amplio por la Democracia, Víctor Hugo Tinoco, el MRS, Eliseo Núñez, político liberal y el jurista Gabriel Álvarez, quien también participó en el encuentro de Almagro con organizaciones de la sociedad civil. Buenas noches, Gabriel, Eliseo, Víctor Hugo. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Para los ciudadanos y televidentes que no tuvimos la oportunidad de estar en esa dinámica de encuentro con Almagro, ¿qué se discutió? ¿Qué le plantearon, por ejemplo, en el encuentro del sector político, que ha sido quizás uno de los más importantes? Y por el otro lado, ¿qué preguntó Almagro? ¿Qué comentarios hizo? Mira, la reunión fue una reunión que fue organizada tanto con los sectores de oposición como con representantes de los partidos de la fuerza del zancudismo, digamos, en Nicaragua. Algunos de los sectores del zancudismo quisieron como llevar la discusión al problema de la lucha entre los nicaragüenses y la falta de unidad de la oposición, pero eso no prosperó, no tuvo ningún eco. La inmensa mayoría de los ahí presentes señalaron el problema de la falta de democracia en este país, de la falta de institucionalidad democrática, y el grueso demandó efectivamente que teníamos que celebrar y realizar nuevas elecciones, si queremos reconstruir a fondo la institucionalidad democrática del país, nuevas elecciones nacionales, porque efectivamente se da una situación crítica. Es interesante porque ese planteamiento fue fuerte, fue duro, ¿verdad? Vino tanto por parte de la delegación del FAD como por parte de la delegación de ciudadanos que estaba ahí. Y el PLC estaba presente, no abrió la boca, no dijo una palabra en las casi dos horas de reunión con Almagro. Y creo que lo interesante de esa reunión es que después de esas casi dos horas, ¿cómo termina Almagro? Almagro habló aproximadamente un minuto y medio, ¿verdad? Al final. Y lo que dijo fue lo siguiente. Primero, que su misión, y él venía a Nicaragua no para ver los problemas de diferencias o divisiones que pudieran haber en la oposición, que él venía aquí a ver cómo en Nicaragua cumplía los compromisos que tiene con la Carta Democrática Interamericana. Esas fueron sus palabras al finalizar ese encuentro. Ahora, este encuentro no se produjo en frío, sino más bien en el contexto de una movilización que se realizó el día miércoles, campesina, que fue brutalmente reprimida por el gobierno. El jueves, a pesar del cerco que existía sobre Managua, se realizó una marcha afortunadamente pacífica. Pero bueno, hay una diferencia entre un encuentro en una burbuja y en caliente en medio de toda esta dinámica política. ¿Cómo afecta eso la relación entre, en este caso, la oposición y la OEA? Bueno, nosotros realmente le hicimos ver a la comisión y le hicimos ver que ellos también, durante estos últimos dos días, pudieron observar la obcecación del gobierno por impedir cosas que son muy básicas. Y lo que nosotros le decíamos, nosotros aquí no venimos a pedir cosas complicadas, elecciones libres, libertad de movilización, libertad de expresión, y ellos durante los últimos dos días prácticamente vieron cómo la libertad de movilización era impedida bajo el único argumento que no querías que te movilizara. O sea, no había ningún argumento adicional, no había nada que estuviese en la mesa que dijera que había problemas de seguridad nacional, que había algún tipo de delincuencia en camino, nada. Simplemente no quiero que te movilices a una marcha, a una expresión política. ¿Eso afecta la Carta Democrática de la OEA? Claro que afecta. En el artículo 3 y en el artículo 4 se establece qué cosa es una democracia y establece las libertades individuales que tiene que tener la ciudadanía, además del Estado con separación de poderes, etc. y todo lo que tiene que ver eso. Entonces, realmente creo que Ortega cometió un error monumental y creo que el error de Ortega deviene de que él no ha entendido que la esterilización que hace a través de su red mediática, es decir, en que el mundo real no aparece en todos los medios de comunicación que él controla, tiene una salida que es a través de redes sociales, que es a través de medios alternativos y de los medios independientes que aún quedan y este conjunto de cosas presenta una realidad totalmente divorciada a la que él está presentando. Entonces, los cálculos de él siguen siendo cálculos que tienen un entorno de los años 70, de los años 80, donde la filtración de la noticia provenía de quien tenía la mayoría de los medios de comunicación, ahora es mucho más plano y diverso y Ortega más bien, creo, de que se pegó un tiro en el pie. ¿Cómo fue la dinámica del encuentro entre las organizaciones de la sociedad civil y la OEA? Había mucha expectativa en ese momento, particularmente por la cuestión de que si podría participar o no la líder del movimiento anticanal, Francisca Ramírez. Y por el otro lado, en el caso de los empresarios, pues era bastante predecible el tipo de diálogo que podría ocurrir, pero es distinto en el caso de estas organizaciones. Sí, déjame postear brevemente, porque no solo viola la Carta Democrática Interamericana, viola también otros instrumentos sobre los que específicamente el secretario general Madro dijo que venía a ponderar o a valorar el cumplimiento de las obligaciones a las que inicialmente se refería Víctor Hugo. La propia Carta de la OEA, las convenciones internacionales sobre distintos derechos humanos y todo ese cuerpo normativo interamericano es el que sirve de parámetro fundamental para estas conversaciones. Yo creo que fue bastante parecido a lo que se planteaba al inicio. La verdad es que había una buena cantidad de organizaciones de sociedad civil y se hicieron planteamientos, tanto de problemas más sectoriales, diría yo, pero algo que es muy importante, como por ejemplo, las jóvenes, mujeres, indígenas, pero algo que yo creo que es muy importante y pudiera explicar un poco el ímpetu represivo escalado por Ortega, y es que cada vez se ve más que estas demandas sectoriales o de problemas supuestamente específicos se están vinculando al problema central de Nicaragua, que es el problema de un sistema antidemocrativo autoritario. Hasta hace poco yo creo que los campesinos de Anticanal querían dejar su protesta Anticanal y ahora lo vinculan claramente y saben que mientras exista un régimen como el de Daniel Ortega, pues esa ley va a estar ahí y sus derechos van a estar amenazados. Y eso se vio mucho, al menos yo interpreto que en realidad cada vez más los sectores, pues insisto, van a vincular y están viendo que sus problemas particulares solo se resuelven en la medida en que se resuelve el problema general de Nicaragua, que es el sistema antidemocrático de Daniel. Y por eso creo yo es que él dijo esta marcha no puede venir aquí a Managua vinculando Canal o Anticanal con democracia. Yo creo que es lo correcto vincularlo. O sea, lo que está diciendo es que la represión desproporcionada es una especie de castigo que el gobierno hace y dice, no voy a tolerar que un movimiento social se vincule con algunos sectores políticos. De hecho, se ha escuchado en algunos medios particularmente empresariales, es decir, no debería el movimiento Anticanal vincularse a movimientos políticos. Incluso apareció un obispo el viernes, el obispo Sándigo, acusando incluso al movimiento Anticanal de estar siendo manipulado directamente por el MRS, dijo el obispo Sándigo, aunque por otro lado el obispo Baez se pronunció abiertamente diciendo que este es un movimiento auténtico, un movimiento social auténtico. No cabe la menor duda que el movimiento campesino de la zona del canal, te lo digo con certeza, es el movimiento social más importante de la historia de Nicaragua. Una de las últimas décadas de la historia de Nicaragua. Es un movimiento genuino, fuerte, real, beligerante, con una causa muy justa. Yo creo que Ortega, en este momento, tiene un salto totalmente negativo. Si vos analizas junio a diciembre, todo lo que ha hecho Ortega, desde que declaró ladrones y sinvergüenza de los observadores, hasta que nombró a su esposa candidata a la vicepresidencia, hasta estas últimas represiones, todo lo que ha hecho Ortega, no ha tenido como efecto o como contraparte un achumiscamiento, una disminución de la fuerza opositora social y política. Por el contrario, el fenómeno que estamos viviendo por primera vez en Nicaragua en muchos años, es que ha nacido una fuerza social y política capaz de articularse con una velocidad, que te digo que yo he estado cerca de ese proceso, una velocidad vertiginosa, con que sectores de sociedad civil, sectores campesinos, sectores políticos diversos, se pudieron juntar, unirse en la acción y actuar. Es decir, hay un fenómeno nuevo en Nicaragua, el saldo es totalmente positivo. Por primera vez estoy convencido, la vida política en Nicaragua, la contradicción entre el poder autoritario y la necesidad de democracia, va a empezar a discurrir y a desarrollarse fuera de la institucionalidad deslegitimada, como había sido. Y aquí atribuís que el obispo Sándigo aparezca en este sentido discordante del resto de la conferencia episcopal atacando al movimiento campesino y prácticamente subordinándolo al MRS. Yo creo que realmente es lamentable porque fue una falta de respeto a los campesinos. Realmente dura la lucha que tienen esos campesinos y su determinación. Y como decían antes, el salto que han dado al darse cuenta que su lucha social, su lucha por eliminar la ley del canal, no es posible. Si no hay un marco democrático básico, es un salto tremendo. Yo creo que Ortega tiene un problema entre manos mucho peor que el que tenía antes de julio. ¿Qué viene ahora después de este encuentro de Almagro? Faltan 45 días para que se vence el plazo del 20 de enero. En algunos sectores del país predomina la tesis del borrón y cuenta nueva. Vamos a las elecciones municipales. Ya Ortega le está ofreciendo a la OEA que venga en rol de acompañante. Otros sectores como los que representan ustedes dicen hay que unificar la elección municipal con una nueva elección nacional. ¿Qué se espera de la dinámica de esta? Por un lado de la oposición y por otro lado de la OEA. ¿El diálogo de la OEA con el gobierno es exclusivo del gobierno con la OEA o la oposición va a poder seguir, digamos, incidiendo en ese proceso? Yo creo que la incidencia de la oposición va a poder continuar. Lo que yo no miro es de que Ortega esté interesado en conseguir un arreglo en el corto plazo. Por lo menos un arreglo terminado, ¿no? Tal vez algún tipo de arreglo que le dé prórroga y conceder algo como lo que ya dijo, pues el acompañamiento. Porque él necesita saber cómo se va a estructurar la política exterior del nuevo gobierno estadounidense para poder hacer sus cálculos. Entonces, si él llega a un acuerdo final con la OEA, un acuerdo terminado en enero, entonces tiene el problema que no sabe si va a dar más o va a dar menos de lo que necesita para mantener la tranquilidad con el gobierno de Estados Unidos, que realmente es lo que al final sienta Ortega con la OEA. Él encuentra en la OEA un camino intermedio para no tener que negociar con el Departamento de Estado y con el Congreso Americano y negocia con la OEA. Ahora la oposición. Nosotros lo que vamos a seguir haciendo es organizándonos. Nosotros hemos diseñado el FAD como una plataforma que permite que se enchufen adentro de ella todo tipo de movimientos políticos, sociales y que vayan buscando denominadores comunes. Y en ese sentido, el diseño nos ha funcionado. Hay que hacer algunos ajustes. Vamos más al territorio. Vamos a entrar más al territorio. Uno, la destrucción total del sistema de partidos políticos generó básicamente un liderazgo más plano, más colectivo que ha permitido una dinámica mayor. Y lo segundo que nos ha ayudado es que al alejarse de la posibilidad de candidaturas y que el sistema electoral no funcione, entonces no hay discusiones sobre cuotas de poder, sino que hay discusiones sobre restitución del sistema. Entonces Ortega realmente no se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era generar una capacidad nueva, que era una capacidad que estaba basada en tener una lucha que ya no tenía términos. O sea, ya no estabas preocupado por los cinco años de su periodo, por el periodo electoral de las municipales. Por nada, estás preocupado por restituir el sistema democrático en el país. Y eso puede ser en un mes, dos meses, tres meses, puede ser en un par de años. Entonces ya no hay esa preocupación del tiempo. Gabriel, llamó la atención escuchar al señor Almagro con insistencia hablar de la señora Rosario Murillo como vicepresidenta electa. Alguna gente dirá, bueno, hay un reconocimiento ya abierto de la OEA a los resultados de las cuestionadas elecciones del 6 de noviembre, que muchos sectores consideran que en estas predominó una abstención masiva. Si la OEA va a seguir, si la va a usar como rasero, la Carta Democrática, vamos, puede conjugar ambas cosas. Es decir, aquí hubo una elección que está cuestionada y por otro lado hay una Carta Democrática que en algunos aspectos no se está cumpliendo de manera abierta en Nicaragua. La Carta Democrática y la concepción política democrática de los instrumentos interamericanos son incompatibles con la concepción política de organización del poder de Daniel Ortega, lo que se ve en la práctica. Ahora, yo creo que debe haber cierta flexibilidad en las teorías, dos posiciones que pudiese haber en conversación. Por un lado, yo creo que se debería o se podría analizar la posibilidad de reconocer la inevitabilidad fáctica de lo que ocurrió el domingo 7 de noviembre. Eso no se puede revertir y por lo tanto, al margen de nuestras voluntades y de nuestras ambiciones, eso hay que dejarlo así. Ahora bien, eso no implica de ninguna manera que los efectos perniciosos, nefastos y graves para la paz social no se puedan intentar disminuir al mayor tiempo, a la mayor brevedad posible. Entonces, el secretario Hernán Almagro le dice, vicepresidente electa, por dos razones. Uno, por un sentido de cortesía diplomática. Pues no viene a pelearse con Ortega, él viene a buscar y a explorar posibilidades para recomponer una situación realmente dramática, más de lo que les parece en algunos sectores. Y dos, porque esas elecciones ya ocurrieron, o no elecciones, ni votaciones. Ese acudir a las juntas de votos, un porcentaje mínimo de la población ya ocurrió, Ortega va a hacer con eso lo que él crea que puede hacer y debe hacer. Sin embargo, yo quiero, y permíteme, Carlos, un minuto, sé que tal vez la distribución de la iniciativa... Mira, decir que en las próximas elecciones municipales va a haber condiciones aceptables electorales no puede resolver estructuralmente este problema y más bien es una amenaza a la estabilidad, profundiza la crisis. Los municipios serían verdaderos enclaves, acosados por todo un contexto institucional autoritario. Sería una disfuncionalidad tremenda y sería realmente un engendro, y le decía yo al secretario Hernán Almagro, un engendro contra Natura. Las elecciones solo tienen sentido pleno en el contexto de la institucionalidad democrática. Es un absurdo decir, bueno, yo mando en el Ejército, en la Policía, en la Asamblea, en la Corte Suprema, en el Consejo Electoral, en la Contraloría, en los municipios, en todos lados, pero vamos a tener ahora elecciones municipales libres. ¿Qué van a hacer las autoridades que resulten de esas elecciones libres? Al presidente Ortega le conviene, por su propia estabilidad, empezar a revertir todo el desorden y el fracaso institucional que ha hecho. ¿Cómo ven ustedes el rol del sector empresarial que mantiene una alianza con el gobierno a través del COSEP en los temas económicos? Insiste el sector empresarial de que debe haber un diálogo político. La última encuesta de Funides dice que sigue bajando la percepción o la confianza de los empresarios en el clima de negocio que está siendo afectado por factores políticos. Sin embargo, la alianza se mantiene. Estamos ahora abriéndonos a un capítulo de unas situaciones de facto. Es decir, un gobierno que es de facto un poder que está ahí porque está ahí. Igual que puede estar un grupo delincuencial o el crimen organizado con una determinada justa de poder, te guste o no te guste, ahí está. Entonces, eso es un fenómeno de facto que está ahí. Al mismo tiempo, tenés como contrapeso una fuerza que también es de facto, porque no es reconocida institucionalmente, no es aceptada la institucionalidad formal que pasa a ser irrelevante de ahora en adelante, pero es real. Es un poder también, de facto, ese proceso de articulación de fuerzas sociales, políticas y de todo género en este enfrentamiento con el poder autoritario. Ahí creo que los empresarios efectivamente tendrán una función específica que es buscar cómo hay un ambiente lo más favorable posible, buscar cómo desarrollar sus negocios. Eso es la razón de ser de los gremios empresariales, pero obviamente cada vez van a ir orillándose más a la conclusión de que no tienen perspectiva de desarrollar de manera significativa la capacidad económica o la generación de lucro si no se crea una nueva situación democrática en Nicaragua. Yo creo que eso va a estar llegando a los sectores empresariales de alguna forma a irse acercando a esta fuerza emergente, a esta coalición de fuerzas a la que se refería Eliseo también antes, que está saliendo con gran fuerza. Eliseo, ¿esperas un acuerdo el 20 de enero, gobierno OEA, o dos informes separados? Bueno, yo esperaría que haya un acuerdo no terminado, sino básicamente que dé espacio para abrir un tiempo adicional con algunas concesiones mínimas de parte del gobierno. Eso es lo que va a intentar para tratar de mantener un compás de espera porque él necesita saber, Ortega necesita saber cuál es la política exterior de Estados Unidos y para el 20 de enero obviamente no va a estar definida. Ahora, sobre el tema de los empresarios, los empresarios van a tratar de priorizar la estabilidad por encima de las soluciones reales, pero aquí ya no hay espacio para una estabilidad con tres actores políticos o empresariales y políticos. El espacio aquí solo lo da la institucionalidad democrática porque cualquier otra cosa, como dice Gabriel, sería un engendro contra natura. Gracias Eliseo Núñez, Gabriel Álvarez, Víctor Hugo Tinoco. Veremos qué ocurre en las próximas semanas. En cuanto a la dinámica de la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Nicaragua y por otro lado los sectores de la oposición y de la sociedad civil.